Dos presuntos miembros de las FARC fueron capturados por unidades de la Policía Valle en el perímetro urbano de Pradera. Estos individuos están sindicados de la masacre de los policías en la estación del Arenillo de Palmira, hace cuatro años, donde murieron calcinados. Estas personas eran encargadas de la finanza de la estructura guerrillera, igualmente encargados de recaudar el dinero producto de las mal llamadas vacunas y extorsiones que esta columna guerrillera ejercía sobre los comerciantes y los ganaderos, tanto en el área urbana como rural de dicho municipio. Hugo Horacio, alias el profe de 39 años, es el presunto cabecilla de una célula urbana de la columna Gabriel Galvis de las FARC. Y Vargas Ramírez Uriel sería el encargado de llevar los víveres y el material logístico de la columna móvil guerrillera.